El marino, el agua salada, que venas la venaná. Casita, estrella, arena, ante la niña, niña del mar. El marino, el agua salada, que venas la venaná. El marino, el agua salada, que venas la venaná. Mientras te esperan, hace su amor, hay su amor. Arena, hay amor, hay amor. La red es reparando, llora la niña, niña del mar. Su amor se está tardando, virgen del carne, te pasará. El marino, el agua salada, que venas la venaná. El marino, el agua salada, que venas la venaná. El marino, el agua salada, que venas la venaná. La niña del mar, ay, del mar. El marino, el agua salada, que venas la venaná. El marino, el agua salada, que venas la venaná.